muy buenas el 7 de mayo de 2021 hice el vídeo como instalar bien pero bien windows primera parte les debía la segunda parte lo que sucede es que como todo se hace a pulmón todo se hace con esfuerzo y soy la única persona que hace absolutamente todo lo que ves en el canal todo desde filmar los vídeos cortarlos ponerle los efectos prepararlos subirlos etcétera planificar que lo hago con mucho gusto pero como pasa eso y no me da el tiempo a veces las sagas de vídeos me quedan cortadas por ejemplo había hecho una había empezado una saga de videojuegos de la historia de los videojuegos y no pude simplemente no pude seguir pero bueno ahora vamos a darle continuidad a la parte 2 de 2 o sea que con esta parte terminamos con esto de cómo instalar bien windows es el criterio que yo desde hace muchos años utilizo te paso toda mi experiencia no puedo pasarte toda la experiencia pero si te paso en un grado global la mayor parte de cosas que sé hacer y que sé que están bien hechas los resultados muestran una y otra vez que uno no se equivoca con estas cosas simplemente se trata de en el correr de los años ir seleccionando cuidadosamente el software para dedicárselo a la gente para para brindárselo a las personas el software tiene que ser gratuito no tiene que ser invasivo en lo posible tiene que ser open source no tiene que tener comportamientos extraños no tiene que ofrecer membresías de ningún tipo por ejemplo este que si tú es gratuito pero para acceder a esta parte entonces tienes que pagar si esa parte es despreciable no hay problema pero si esa parte de fundamental o es un poco importante entonces yo no lo recomiendo y todo así entonces cuesta mucho hacer un vídeo sobre esto con esos criterios está sobre todo cuando se trata de windows cuando 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 es con linux es mil veces más fácil está pero de todas maneras siempre hay una posibilidad porque siempre hay programadores haciendo aquellos programas que antes no existían está bien entonces te voy a mostrar eso para cerrar esta saga de dos vídeos que es muy importante este porque en el anterior lo que tiñó al vídeo fue la seguridad todo estuvo orbitando alrededor de la seguridad en windows y en este todo va a orbitar alrededor de la privacidad está te voy explicando todo de a poco así que si quedate por acá que vas a ver que de esta manera vas a aprender un montón y además te vas a dar cuenta de cómo se hacen las cosas y por qué siempre hay un por qué está y el objetivo del canal es explicar enseñar justamente no es instalar esto hace esto está pronto no la idea es enseñar y explicar quiero hacer mención a isaac a mati b a tabu idai a cas a nicolás moitinho a carlos martín a juan a franco a poche firulay a parapio a linux boy hopper y bueno y parapio de vuelta que me puso dos comentarios un cra o una cra porque no sé quién es pero sé que es un estudiante de cursos míos porque me puso profe de ahí para todos ustedes está dedicado este vídeo muy bien dijimos que en el vídeo anterior entonces que ya tiene unos meses unos siete meses aproximadamente todo estaba orientado en base a la seguridad y en este va a estar orientada la privacidad por lo tanto vamos a ir aquí está este sistema operativo que te estoy mostrando acá este windows 10 está totalmente optimizado pero eso yo no te voy a mostrar cómo se hace porque ya hay varios vídeos en el canal que enseñan todo eso cómo optimizar desde todo punto de vista la unidad de almacenamiento optimizar los programas optimizar el registro bueno todo eso todo lo que tiene que ver con seguridad y con optimización ya fue explicado en el vídeo anterior y en otros vídeos del canal está en este caso me voy a centrar solamente en la privacidad te voy a explicar algo que es muy importante prestame atención en este vídeo yo no voy a andar mirando más que la privacidad para mí en una escala del del 1 al 1 millón primero está la privacidad y a partir del 100.000 después no hay nada a partir del 100.000 vienen otras cosas entonces yo no puedo andar mirando si haciendo este ajuste de privacidad después no me funciona este programita que estaba acá que traía el sistema a windows le vamos a dar de bomba de plena y bomba chico le vamos a dar de punta y hacha no vamos a andar mirando nada más que la privacidad si el sistema queda asegurado queda protegido en cuanto a seguridad privacidad eso fueron los objetivos lo que te puedo decir es que yo esto lo hago en todos los sistemas windows que tengo yo uso windows también a veces por ejemplo tengo un windows que es para jugar nada más que para jugar en casa en una muy buena máquina en esa misma máquina tengo también linux para el uso diario en esta máquina que estoy utilizando ahora lo tengo ya ves que lo tengo virtualizado pero también está instalado físicamente en esta máquina también tiene doble arranque en la laptop que me compré la laptop acer que me compré hace un tiempo atrás justamente por el tema de dar mejor las clases y llevarla y traerla al liceo y al auto y todo lo demás y por un tema del canal porque yo a veces tengo horas libres tanto no sé en cualquier lado que yo tenga una hora libre si estoy con el laptop la saco filmo algo y después lo edito entonces precisaba con el laptop que vino con windows 10 lo primero que hice fue el borrar todo ponerle windows 11 activarlo y a continuación obviamente instalarlo open suce o sea que yo también utilizo windows y todo esto que te voy a mostrar acá yo lo hago y todo lo que te mostré antes también lo hice lo hago siempre no son cosas que yo te recomiendo a vos pero que yo no hago no y hago más todavía pero para no ponerme a liar tan tan fino y hacer un vídeo o una saga de vídeos larguísimas que sean solamente para cierto público como la idea del canal es enseñar bueno aquí va hay aplicaciones que generan privacidad para el sistema y otras que la generan para el usuario vamos a empezar con las más importantes que son las del sistema o sea hay que proteger primero a windows y después hay que protegernos nosotros vamos a abrir el directorio del sistema y tenemos defender control, destroy windows spying, disable wind tracking, edge blocker y windows update blocker todo esto por supuesto que te voy a dejar los enlaces de descarga al pie del vídeo como hago siempre a propósito si me llegué a olvidar de hacerlo en algún vídeo decime porque puedo lo mismo como hago todo yo solo se me pasan las cosas y después no me doy cuenta defender control para qué se trata de qué se trata esto es un programa que lo que hace es fijarse que windows defender que es el peor antivirus de la historia no esté funcionando ¿por qué? porque aquí tenemos siempre otro antivirus no es para nada recomendable usar windows defender yo lo lo he dicho en el pasado y lo sigo diciendo hasta el día de hoy lo digo en mis clases se lo digo a la gente cuando reparo una máquina y se la entrego al cliente le explico lo mismo es el antivirus de microsoft y no es confiable nunca lo fue dudo que lo vaya a hacer que mejoró últimamente si mejoró pero un producto que fue nefasto durante 20 años por más que mejore y esté a un nivel determinado de competitividad yo no quiero saber nada a la primera que me defrauda software para afuera hacha y para afuera entonces vamos a ver después de haber instalado un antivirus como la gente por ejemplo 360 total security o casperky free o panda free otro no te voy a recomendar te recomendar esos tres nada más o esos mismos pero en la versión de pago vamos a ejecutar este programa como administradores porque windows defender no tiene que estar funcionando a la par de otro antivirus más de un antivirus afecta de forma negativa al sistema no es como la lógica podría sugerir de que cuanto más antivirus tengas mejor bueno no es peor porque los antivirus se tiran encima de todo lo que haces todo el tiempo en windows a ver si lo que estás haciendo es peligroso o no entonces si vos tenés un solo antivirus ya es suficiente windows necesita eso wind los antivirus están hechos para windows no para linux está quizás para mac pero eso no lo tengo tan estudiado ahora la cuestión es que dos antivirus se tirarían arriba de todo lo que estás haciendo y te enlentecería en el sistema de una manera brutal así que defender control tiene que decirnos que windows defender no está siendo utilizado muy bien windows defender está desactivado perfecto con esta herramienta vos te fijas eso si estuviera activo le das desactivar y listo así es fácil voy a pasar otro programa para no hacer muy largo el vídeo después vamos a ponerle uno a este está ya está hecho después vamos a ver el windows update blocker esto es muy importante yo siempre explico que windows no se actualiza de forma automática a windows hay que actualizarlo de forma manual está bien porque microsoft en los paquetes esos grotescos instalaciones que envía te puede destrozar el sistema de un día para otro de una hora para la otra te lo puede destrozar muchas veces el mismo mes es un desastre todo lo que tiene que ver con políticas de microsoft es una empresa muy desprolija y windows es un sistema totalmente es una aberración informática te lo digo de corazón vos te podés reír vos podés decir no me banco a este tipo yo no quiero que alguien me diga eso del sistema operativo perfecto yo te digo lo que yo sé windows está construido con un adn que es nefasto entonces hay que ayudarlo todo el tiempo hay que estar invirtiendo horas de trabajo en este sistema que es de desempeño calamitoso lo que hay que hacer es meterle horas y horas de trabajo mientras microsoft no se hace responsable muchas veces pasa que vos le instalas un sistema a un amigo y el sistema se rompe y microsoft no se hace cargo que te haces cargo sos vos entonces microsoft la saca barata de esa manera es como un concepto de la plusvalía está bien ellos no pagan al técnico que le está reparando los errores de ellos es increíble es impresionante que es un sistema así pero existe y es el más popular a nivel de escritorio bueno ahí lo tenemos vamos a ayudarlo pobrecito a windows windows update blocker lo mismo que lo dicho anteriormente las actualizaciones automáticas de windows no deben estar configuradas de forma automática porque microsoft hace lo que quiere con tu sistema y eso es una violación flagrante a todos tus derechos de usuario por lo tanto una recomendación va de la mano con otra verdad primero no lo actualices de forma online pero actualiza la mano también en el canal hay vídeos que te explican cómo actualizar windows a mano está cada tanto cada una semana cada un mes le corre el el actualizador manual y lo mantenés a tu sistema operativo y gente está vamos a ver el funcionamiento de windows update deshabilitar servicio estado del servicio no está activo muy bien ahí estamos bien por qué traje un bloqueador de edd por lo antedicho si te digo que no está bueno actualizar a windows según los criterios de microsoft eso ya es algo muy grave que la misma empresa que desarrolla el sistema no logre colmar las expectativas del usuario en cuanto a privacidad y seguridad es mucho más grave entonces qué pasa si vos dejas a edd intacto en el sistema operativo es muy probable y posible que en algún momento que vos quieras visitar algún enlace se te abra edd y edd está comunicado con el corazón y con el motor de windows y el corazón y el motor de windows están comunicados con microsoft afuera de tu computadora y los ajustes de telemetría que vienen por defecto y por omisión en tu sistema operativo windows envían información a microsoft envían tu voz yo ya lo expliqué en varios vídeos si tu voz así como estás escuchando envían tu caligrafía en el caso de que uses aparatos para escribir a mano mandan un montón de información de qué programas tenés instalados en el equipo y cuántas veces los usas por día y mandan información a través de edd y de internet explorer de qué sitios web visitas así como te lo estoy diciendo ok entonces lo que hay que hacer es hacerse cargo querés usar windows bueno está bien pero si usas windows y no te querés pasar a linux por alguna razón o necesitas usar windows por alguna razón es mejor que hagas todos estos ajustes antes de empezar a usar el blogger lo mismo ven que estoy ejecutando como administrador no para que el sistema me cante la posta para que el sistema me diga lo que realmente sucede porque como usuario limitado quizás el sistema me diga una cosa y no sea bien te voy a mostrar lo siguiente este programa ya no es tan intuitivo como los anteriores una persona que la primera vez no se da cuenta bien si está activo no está activo te voy a mostrar si le pones a un blog aparecen los colores de el navegador de microsoft y si le pones blog desaparecen queda en gris claro así tiene que estar en gris claro está para que para que quede inactivo obviamente tienes que tener otro navegador yo lo que pasa que tengo el mozilla acá está que para mí es el mejor navegador pero lejos volvamos a lo mismo del 1 al un millón mozilla en el 1 y a partir del lugar 100.000 vienen todos los demás está entre mozilla y el 99.999 no hay nada está para mí hay muchos que creen que esto merita un debate así que hasta ahora vamos bien bien ahora vamos a ejecutar dos aplicaciones que son bien 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 importantes siempre como administrado está la primera llamada destroy windows spying destruir el espionaje de windows para que te hagas una idea bueno esto es un error que está dando otro programa que te voy a mostrar el class white lo voy a mostrar después a esto no importa no hay problema por esto no es un problema porque yo le puse que a glass wire le puse que revise con virus total que haga una revisión online de los programas que hay en el equipo también pero yo tengo un antivirus en el equipo y tengo un control en línea con virus total este y está encargado el gas white hacer eso después te lo voy a mostrar con estos cartelitos van a aparecer acá porque la idea es que vos veas cómo funciona la configuración de windows 10 pain es muy sencilla como yo te dije le voy a dar de bomba yo no voy a andar mirando si hay eliminé esto lo otro si quieres usar la cámara por ejemplo bajate una aplicación confiable para usar la cámara si quieres mandar correos bajate una aplicación este buena para enviar correos no uses la basura que microsoft inyecta en su sistema operativo no utilices el mail el maps el todo vos anda google maps buscate otras formas de hacerlo microsoft creó todo esto cuando ya había aplicaciones que hacían esto mejor siempre que microsoft saca una aplicación al mercado es peor que las que ya existen molesta incomoda te estoy contando algo real estoy haciendo circo a microsoft le interesa inundar el mercado con aplicaciones basura solamente para decir la gente utiliza más aplicaciones de microsoft que de otros desarrolladores en la ley del más vivo como lo hacen también lo explicado en otros vídeos está del canal la cuestión es eso le voy a dar habilidad de modo profesional y voy a fijar que estén todas estas cosas marcadas que cree un punto restauración por las dudas por si hay algún problema para poder hacer un rollback volver atrás si se rompe algo eliminar keylogger y telemetría keylogger es un software de microsoft que revisa las teclas del teclado revisa lo que estás escribiendo telemetría es el servicio asociado a la exportación de datos de tu máquina sin tu consentimiento y sin tu conocimiento tampoco porque todos sabemos que windows espía pero qué es lo que espía no sabemos no sabemos lo que manda hacia afuera manda cualquier cosa y nosotros no sabemos exactamente está aún nadie te va a decir se van a mandar estas palabras que usted dijo no nadie te va a decir se va a mandar todo esto que usted escribió no se mandan y listo por lo tanto habilita todo y dale de bomba vas a cada configuración habilitas todo lo que está acá y le das a principal destroy windows y espain y ahí lo dejas vas a ver que van a empezar a saltar carteles por todos lados sobre todo el del glass wire que es un programa que está ahí funcionando también que no tiene que ver con esto con distrito windows está mientras esta consola te va mostrando todo lo que hace el programa está creando un punto de restauración está 26 del 1 de 22 o sea hoy la fecha de hoy y ahora vamos a dejar lo que trabaje mientras vemos lo que va sucediendo en la máquina virtual que esto esto que está acá está bien vamos a revisar terminó preparate para esperar un rato porque esto demoró cerca de entre 5 y 10 minutos demoró más o menos está no 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 llevé el conteo del tiempo pero sé que demoró eso más o menos bien qué hizo el programa a ver si lo podemos ver ahora bueno vamos a hacer lo siguiente dice finalizado un reinicio necesario para deshabilitar todo el spyware reiniciar ahora vos dale que si dale que si reiniciar la máquina y ahí la tenés limpita el tema es este yo te voy a decir le voy a decir que no en este vídeo para mostrarte que hizo viste que esta empresa viste que esta gente le denomina denomina spyware a todas las aplicaciones de microsoft viste que no soy yo solo que dice eso verdad no soy un loquito que anda por ahí yo no tengo ninguna razón personal simplemente digo la verdad simplemente digo lo que es lo que mucha gente no dice lo sabe pero no lo dice o no lo sabe y por eso no lo dice simplemente te lo transmito nada está que fue lo que hizo el programa primero creó un punto restauración por ejemplo si el sistema operativo no arrancara después de reiniciar lo que eso no te va a pasar pero si pasara porque tu sistema de repente está en deble está con un montón de problemas o lo que sea y justo este programa tocó alguna cosita que hizo que windows se rompiera del todo se puede volver atrás con un punto de restauración está inhabilitó el servicio telemetría el servicio de captura de teclas del teclado deshabilitó a cortana que es es el software encargado de recibir las órdenes de voz del usuario después bloqueó todos los servidores de microsoft por ip puso en el archivo host que es el archivo que cualquier sistema operativo tiene para bloquear direcciones ip para bloquear accesos web bloqueó todas las direcciones de microsoft para que microsoft no pueda succionar datos del equipo y para que el equipo no pueda recibir datos de microsoft después lo que hizo fue a ver inhabilitó windows defender inhabilitó el servicio smart screen que es una cosa que sigue funcionando igual aunque vos inhabilite windows defender sigue como intentando proteger al sistema es otra herramienta de protección de microsoft que es nefasta también vuelta deshabilitó las suscripciones las posibles suscripciones a office el click to run una cosa otra cosa horrible que puso microsoft en el sistema operativo creo que a partir de windows 8 lo metió ahí que con un clic simplemente creo que vos vas a la página web de office para descargártelo y no sé que está totalmente innecesario porque vos si precisas office lo bajas y lo instalas lo compras o lo que sea y ya está servicios de telemetría de office inhabilitados no te voy a decir todo simplemente para no aburrir pero te estoy explicando más o menos qué es lo que hace el programa para que vos cuando estés ejecutando sepas porque es un canal educativo hay que acordarse de eso por eso los vídeos son tan largos a veces para otros es más fácil corre el programa te lo te dice descargártelo acá hace esto pimba ya está no bueno yo no hago eso yo no 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 lo puedo hacer pero tampoco quiero hacerlo si quisiera podría pero no quiero ni y por tanto no puedo los servicios media center trata todo eso está inhabilitado yo tengo para reproducir películas y música tengo reproductor un señor reproductor yo no no voy a ir a a la aplicación basofia de reproducir películas de microsoft no voy a ir a la aplicación basofia tampoco para ver que te hecha por microsoft para ver fotos para eso tengo a image glass no voy a la aplicación basofia para enviar correos primero que no envío ningún correo de windows y segundo que si tuviera que hacerlo lo haría atrás de mozilla sanderville no por la aplicación basura que pone microsoft que se llama mail estás enojado sentí que te perjudicaron todo eso está inhabilitado se borraron las aplicaciones builder 3d si querés diseñar en 3d bajate una aplicación bien no uses esa porquería la aplicación de cámara porque se inhabilitó la aplicación de cámara porque la aplicación de cámara de software está vinculada a la cámara por hardware del equipo y es de microsoft también la aplicación de software entonces nosotros no queremos nada de microsoft salvo windows esa es la cuestión la aplicación de mail de calendario de mapas de dinero deportes novedades y clima group music papá todo fue inhabilitado y borrado está ya fue así que la primera parte de estos dos programas que tengo que te acabo de decir ya fue realizada ahora vamos a darle una repasadita más con este que llama disable wind tracking voy a ejecutar como administrador acuérdate siempre así siempre se usa una cuenta de usuario limitada y desde esa cuenta se invoca al administrador no se usan las cuentas de administrador para el uso diario está es más la cuenta de administrador no se usa nunca no se inicia sesión jamás en una cuenta administrador ni de windows ni de linux está ojo al gol bien en este programa lo que voy a hacer es método inhabilitar no borrar borrar así no más así como te lo estoy diciendo si quedó algún servicio de windows este innecesario borrarlo si quedó algo de telemetría borrarlo bloquear todos los dominios espía de microsoft para adentro esta opción puede potencialmente inhabilitar uno o más de los siguientes servicios skype hotmail doctor watson y reporte de errores acá lo único importante es skype en este caso pero si llega a inhabilitarse skype vos te lo bajas a skype de la página web te lo instalas y el problema queda resuelto así que continuar si todo vamos a también esta opción puede potencialmente inhabilitar microsoft licencia en traffic y este y algunos juegos pueden dejar de correr como fuerza o years of work si pasa eso te lo bajas de vuelta y los instalas de vuelta y los activas de vuelta está todo esto que está acá todo 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 lo marcas vamos a ver si ofrece algo más este programa no acá no nos vamos a meter con esto esto está todo bien configurado a otra cosa está es simplemente eso y ahora le vamos a dar go ahí la consola la terminal en realidad de microsoft te va mostrando qué es lo que sucede ves que te dice la ip fue fue bloqueada exitosamente esto el jack track el allow telemetry el wifi sense el tatatata todo fue bloqueado todo fue configurado vos tenés que dejarlo trabajar a este programa muy bien salida de consola acá te dice todo lo que pasó está todo si querés revisar tanto como hicimos con el software anterior vos podés detenerte acá a ver cuáles son los cambios pero ya te digo de plena y bomba chico está hasta acá terminamos con la parte de protección al sistema ahora vamos a ver la protección del usuario vamos hacia atrás vamos a la carpeta usuario tenemos glass wire que te lo voy a mostrar ahora private sila square privacy cleaner free url disabled todos estos programas tienen funciones distintas primero que nada esto es una joya una maravilla de software yo no conozco a la empresa que lo hizo simplemente es gratuito funciona notablemente bien es altísimamente configurable no hace cosas que dice no hacer si este todo funciona bien en este software esto es una maravilla está no sé quién está atrás de esto pero realmente es un excelente software vamos a ver la clase está por acá vamos a abrirlo aquí tenemos a glass wire está esto es un auténtico alcahuete es un un programa que registra absolutamente todo lo que tiene que ver con opciones de entradas en el registro de windows y conexiones de red es maravilloso es más monitoriza tu red no solamente monitorea monitorea los datos que llegan o que egresan de tu ordenador sino toda tu red para decirte este se conectó a tal hora este y succiona datos de acá este se desconectó de acá este consumió un ancho de banda de tanto este sistema hizo esto y esto y esto mientras bueno estabas o sea este es el amigo que está mirando los monitores y después te dice ché sabes que vi vital cosa y pasó tal otra y escuché tal cosa y olfatee esto y probé esto y no tenía el mismo gusto que el anterior está todo eso es notable vamos a ir a las configuraciones de glass wire vamos a ir a configuración si acá bueno lo que te voy a recomendar es que entres en las configuraciones yo no te voy a decir la manera de configurarlo porque cada usuario tiene una manera distinta cada usuario evalúa de manera distinta las prioridades que quiere auto imponer se auto imponerle o imponerle al sistema operativo está así que revisa cada una de estas pestañas en la pestaña general acá en apariencia es en apariencia le puedes cambiar el idioma bien en inglés por defecto está le puede cambiar el idioma español en general le puedes poner por ejemplo cuánto tiene que tardar el software en iniciar se viste que windows generalmente demora mucho en encender entonces si vos le agregas más programas que se recarguen al inicio y si esos programas son muy importantes para vos por lo menos el programa tendría que tener una opción de arrancar cinco minutos después que el que windows encienda yo lo tengo en un minuto solo porque yo no me quiero perder nada yo no quiero que en los primeros cinco minutos de arranque del sistema pase cualquier cosa y yo no sepa por lo tanto le pongo un minuto que es más que razonable yo le pondría cero pero es más que razonable un minuto ejecutar al iniciar esto es muy importante porque si no no registra nada se tiene que iniciar junto con windows sí o sí bueno y después bueno habilitar notificación de bandeja puede que sí puede que no vos probable y fíjate está revisar todo 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 lo que tenga que ver con general con apariencia le puedes poner un tema oscuro o claro como quieras revisarte todo esto de seguridad esto va a estar así como inhabilitado pero no es porque tenés que pagar para para desbloquearlo es porque justamente tenés que darle acá a desbloquear por motivo de seguridad está bloqueado y le das la contraseña administrador ya ves que un usuario común ya ves por qué no se debe usar una razón más entre miles de millones de razones por las cuales está mal utilizar una cuenta administrador si vos haces cuenta administrador haces desbloquear y se desbloquea todo y ahí configura lo que quieras en cambio un usuario común no puede hacer esto que yo te estoy mostrando está esto tiene que haberlo hecho el administrador del sistema está invocando los permisos del super usuario o del administrador bueno fíjate todo esto marcar lo que quieras apaga y encender lo que vos quieras notificarme si algún dispositivo se une o sale de mi red informar sólo los dispositivos nuevos y desconocidos que se conectaron nivel de alerta registro importante bla bla revisar todo acá en cosas escanear automáticamente la red cada 30 minutos bueno vos revisalo está acá algo que está bueno que es le das permiso al software y por lo tanto al sistema de que revise con dos antivirus primero con el que tenés instalado y después con otro en línea la ventaja de esto es que no es esto no es como tener dos antivirus instalados esto es distinto porque el antivirus que está instalado va a tener prioridad y el otro se va a ejecutar un poco después si se va a lentecer un poco el tema pero si vos sos paranoico de la seguridad como soy yo yo no utilizo windows primero que nada para más que para jugar ya te digo para entrar a wikipedia y hasta por ahí nomás pero si sos un loquito de la privacidad como me pasa a mí y la seguridad bueno te convendría utilizar también esta opción no te voy a mostrar más nada de la configuración simplemente te digo que está notable vos podés utilizar las notificaciones de bandeja que son notificaciones que van saliendo ahí que son un poco molestas quizás pero si no las si te gustan esas bárbaro y si no abrís el programa vas acá y acá tenés una estela un historial de todo lo que pasó mientras vos no estuviste en la computadora incluso mientras estuviste mira fíjate esto voy a ir al principio de todo este glass wire está recién instalado por lo tanto no tiene un registro muy profuso empieza a las 12 y 5 de hoy patch my pc inició su primera conexión de red a la dirección ip tal o sea se comunicó con quien qué programa hizo que está un servidor de eeuu está va 360 todas las security inició su su primera no sé qué no sé qué mirar te dice dentro del programa qué módulo fue el que se comunicó con quién qué hizo y por qué está esto pasó a las 12 y 5 y así 12 06 proceso host para servicio de windows no sé qué glass wire control se inició tatatata a tal hora le das acá en los puntitos este y podés darle marcar como leído acá marcar todo como leído yo no lo voy a hacer obviamente más arriba pasa que controló hace cleaner controló a yo abrí el configuración de windows y lo registró también está beat defender anti ransomware o sea todo lo que vos abra cierres o se abra o se cierre se instale se desinstale se conectó se desconecte todo lo vas a tener acá esto es impresionante esto es un software que es una maravilla y es gratuito es gratuito yo lo que recomiendo cuando hay aplicaciones así que están tan bien diseñadas es que la gente done o pague está o la compre o que haga una donación personas que crearon esto invirtieron mucho tiempo entonces si vos querés agradecerle está bueno que lo hagas está es simplemente una recomendación yo no me meto en la vida de nadie yo a veces dono a veces no dono a veces compro a veces no compro la cuestión es que me parece bueno decir está también te invito a que mires a que a que revises esto es un gráfico en tiempo real que va sucediendo ves que acá abajo se va moviendo una escala de tiempo mientras no pase nada no se ensanada bueno acá en uso lo que tenés es justamente las aplicaciones que tuvieron algo que ver con internet los servidores el tipo de tráfico que hizo quién y en cada momento en cosas tenés la tarjeta de red cómo se comportó con quién se comunicó en qué momento a qué hora etcétera etcétera corta fuegos acá te aparece todo toda la actividad que tiene que ver con el firewall del sistema yo es realmente maravilloso esto es una joya 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 a ver registros mientras no estaba cuatro aplicaciones tuvieron acceso a la red se recibió tatata mientras no estaba tatatata o sea mientras no estaba supongo que el programa lo manejará así eso de mientras no estaba mientras uno toque nada y pasen cosas el programa supone que vos no estás presente mientras uno me hace el ratón y toque ninguna tecla ni hagan nada el sí supongo que el programa asume que no estás entonces registra todo está pero aparte que registra absolutamente todo igual estés o no estés está así que lo vamos a dejar por acá el glass wire una vez que vos vas acá a la configuración y le decís ejecutar al iniciar no necesario que esté abierto esto está esto queda como minimizado ahí y queda funcionando cuando lo quieres abrir le haces doble clic y cuando lo quiere cerrar lo cerras y se va para abajo está vamos a ver ahora private sila está clic derecho ejecutar como administrador ahí lo tenemos está bueno este es otro que demora en procesar los datos lo primero que voy a hacer es marcar windows 10 19 03 para que me marque todo lo que está abajo deshabilitar telemetría si vos dejas el ratón puesto a diferencia de otros software este está mejor en ese caso pues si dejas el ratón puesto arriba de una opción te dice exactamente qué va a pasar si vos habilitas o deshabilitas esa característica yo lo que voy a hacer es darle de plena y bomba hacha y tiza como se decía en la selección uruguaya y en peñarol y nacional de 1970 hacha y tiza está palo con diario marca todo y dale aplicar seleccionados por favor espere desinstalar eliminar pim pum vamos a esperar a que el sistema termine 6 30 mejor bien cuando esta barra verde haya llegado al final eso significa que el software terminó de realizar su trabajo y te dice aplicación completada estos tres software que te mostré este y los anteriores realizan acciones muy parecidas pero no realizan exactamente las mismas por lo tanto son fundamentales los tres ahora los dos anteriores y este vos tenés que ejecutarlos una sola vez cada mucho tiempo cada seis meses cada un año los que te voy a mostrar ahora o sea que te voy a mostrar ahora no está los dos que faltan los dos que vienen ahora digamos esos tenés que ejecutarlos en la medida en que tu conciencia te diga que está bien a cada cuando cuando vos quieras está bien vamos a ver ahora square privacy cleaner free y derecho ejecutar como administrador la aplicación de la gente que lo hace se llama no ver no varios sense punto org no virus gracias punto org acá 7 en settings lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno no hay forma de ponerlo en español esto viene en inglés y chao no hay forma de ponerlo en ruso ni en chino ni en francés ni en italiano ni en portugués ni nada está automáticamente start with windows si es recomendable reducir memoria utilización de memoria durante el proceso de escaneo si crear un punto restauración antes de borrar los rastros no esto no pues si no se enlentecería de manera inusual inefectiva e innecesaria el uso de este programa así que no marca todo como está acá está menos esta opción que enlentece de manera catastrófica el funcionamiento de este programa y está porque no es necesario está menos la de crear la menos la tercera y la última marca todo esta puede que esté inhabilitada para que vos la marques está si está inhabilitada déjala quiere decir que no tiene efecto guardas y le das analizar entonces acá empiezan a aparecer cosas que es lo que aparece rastros de tu uso de la computadora datos de qué hiciste cuando lo hiciste con qué lo hiciste y bueno esas cosas necesitan ser eliminadas porque justamente esto es un tema de privacidad para ti es un tema de que vos usas la computadora y si no quiere dejar rastros este es un problema excelente porque te digo que este es un problema excelente yo conozco privacy conozco bueno hay un montón de programas pero todos tienen algo algo una cosita que no me gustó este lo que no me gusta que no se puede poner en español por ejemplo pero después está excelente si lo voy a analizar fíjate que está inhabilitado el de clean el de limpiar está inhabilitado vas a ver que ahora se habilita porque porque terminó la búsqueda porque terminó la acción de búsqueda de trazas de uso está bien es ahí se habilitó ahí terminó terminó de trabajar bueno esto es un archivo que yo borré lo hice y borré cuentas de usuario punto inc son programas que yo moví para otro lado hay archivos temporales del sistema hay rastros de programas que fueron utilizados en esta máquina hay un montón de datos de windows de cosas que hizo windows solamente porque yo inicié sesión y empecé a usar programas bueno todo esto yo lo voy a borrar estos son trazas de uso del equipo está yo abrí paint abrí el vlc abrí esto abrí lo otro bueno todo eso quedó registrado en el sistema operativo así que le dar primero que nada clic derecho check all items o sea marcar todo y después clean do you want to create a system restore point no puntos de restauración no y está ya está es rapidísimo borrado 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 viste que decía no action no action no action bueno dice dilet 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 listo como te decía hoy hacha y tiza de plena y bomba chico hacha y tiza y otra cosa es sin consideración a windows está es muy típico cuando se trata de privacidad y seguridad y el último programa que te voy a mostrar es el url disable voy a abrir como administrador y acá vos podés introducir todos los sitios web que no querés que estén activos en esta computadora vamos a hacer una prueba en vivo y en directo voy a cerrar acá porque ya no vamos a usar más nadie adentro voy a abrir el mozilla firefox y te voy a mostrar que se puede acceder por ejemplo a facebook y voy a entrar lo que voy a hacer ahora es tomar vamos a ver cómo funciona vamos a tomar solamente facebook.com nada más le vamos a dar copiar vamos a la aplicación lo pegamos acá y le damos añadir a la lista está ahora le damos a ver ok los cambios han sido guardados hay que reiniciar el navegador para que los cambios tengan efecto vamos a reiniciar el navegador vamos a cerrar y vamos a abrir de vuelta al navegador voy a buscar a facebook y voy a ingresar de vuelta iniciación o registra página bloqueada su organización bloqueo el acceso a esta página o sitio web qué diferencia hay entre bloquear a facebook.com y a bloquear a es barra la no sé qué no sé qué es que facebook.com es todo facebook ingreses en el idioma que ingreses a facebook está todo bloqueado ahora si yo bloqueaba lo anterior si yo copio esto si yo copio esto y lo pego acá y le doy agregar estoy bloqueando solamente español latino pero puedes acceder desde otro español por ejemplo es español españa puedes acceder desde el sitio web en inglés puedes hacer desde el sitio web en china etcétera 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 así que se bloquea el dominio facebook.com y de esa misma manera yo puedo seguir puedo bloquear páginas pornográficas puedo bloquear sitios de gore puedo bloquear sitios violentos para por el tema de mis hijos o lo que fuere esto es una excelente excelente herramienta todo lo que vos descubras que no está bueno lo bloqueas desde acá está en el trabajo se puede bloquear youtube se puede bloquear facebook se puede bloquear lo que vos quieras cosas que no corresponda que el funcionario utilice lo puede bloquear desde acá si sos papá en tu casa en tus hijos no le pongas una computadora dentro del cuarto a tu hijo o hija gran recomendación que te hago como técnico como persona como padre y como profesor es un error gravísimo las computadoras van afuera de los dormitorios bien durante la niñez y durante la adolescencia después cuando ellos son más grandes vuelta es otro tema pero si llega a haber alguna cosa que vos sospecha o algún juego algún jueguito en línea estos que tanto le revolucionan la cabeza a los grises que a los chiquilines que los dejan este tontos o atontados que no hacen más que entrar y jugar entrar y jugar entrar y jugar lo sé por experiencia porque soy papá y porque soy profesor y trabajo con muchos estudiantes de diversas edades lo puede bloquear acá también y ahí lo que tiene que ver con cosas en línea no funciona más está hay una aplicación que lo que impide es este ejecutar programas directamente puedes buscarla e instalarla también puede servir para aplicaciones portátiles también bueno hasta acá te dejo con todo lo que tiene que ver con seguridad y privacidad este termina con la saga de cómo instalar bien windows pero bien pero bien